Quiero comentarles Brevemente, hace algo menos de un año, desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, fuimos tomados por la convicción de que la palabra de Slavosicec debía ser presentada y escuchada en esta universidad pública y en esta ciudad. Una lectura, por supuesto que parcial y fragmentaria. ¿Nos escuchan las? Debía ser escuchada, debía ser pronunciada en esta universidad pública, en esta ciudad. Venimos a coincidir en el anhelo de escuchar a Sisec, por diversos motivos, con la Escuela de Orientación Lacaniana, Rosario. Y convertimos aquel anhelo en un proyecto que hoy toma la forma de la conferencia que va a iniciarse y de la cual tenemos el título propuesto por el propio Sisec, avatares de la subjetividad en la modernidad tardía. Ahora, el conferencista ante nosotros y cabe entonces una breve presentación que en este caso, más que nunca, se revela como imposible. Digo esto por la vastedad de la obra abierta aún, crítica, por supuesto, de quien podemos nombrar de diversos modos. El profesor, filósofo, graduado en letras, doctorado en psicoanálisis, diría en definitiva, un pensador y un pensador crítico, en donde su producción nunca es banal y nunca nos deja indiferentes, porque por supuesto que su obra contiene más de un aspecto provocativo, lo cual quiere decir precisamente provocarnos a pensar. No podemos dejar de nombrar, muy brevemente y olvidando seguramente muchísima de su producción importante, algunos de sus títulos que muestran precisamente la diversidad temática, aunque haya una insistencia en el modo de posicionarse ante esas diversas cuestiones. Goza tu síntoma, Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood, la política de la diferencia sexual, porque no saben lo que hacen, el goce como un factor político, estudios culturales, reflexiones sobre el multiculturalismo, el acoso de las fantasías, mirando al sesgo una introducción a Jacques Lacan a través de la cultura popular, el espinoso sujeto, el centro ausente de la ontología política, el frágil absoluto o por qué merece la pena luchar por el legado cristiano, el sublime objeto de la ideología, quién dijo totalitarismo, cinco intervenciones sobre el mal uso de la noción, la metástasis del goce, seis ensayos sobre la mujer y la causalidad, a propósito de Lenin, son sólo algunos de sus textos. Habrá que agregar otros, muchos de ellos aún no traducidos a la lengua española, habrá que agregar artículos. ¿Qué revelan, qué expresan estos títulos? No sólo una prolífica y abundante producción, sino también la amplitud de un campo de reflexión que abarca la sociología, la filosofía, la comunicación, la psicología, el psicoanálisis, la política. Son algunos de los lugares en los cuales se asienta y en los cuales se dirige interrogativamente y críticamente una producción que reconoce en los nombres de Marx, de Hegel, de Freud, de Lacan, de Althusser, en la poesía, en el cine, algunas fuentes de su reflexión y lectura. A su vez, esta lectura, esta práctica interpretativa, no omite dirigirse a analizar los más diversos acontecimientos que forman parte de nuestra cotidianeidad e influyen y constituyen la subjetividad de la época. La época en la cual estamos situados y en la cual CISEC despliega y problematiza no sólo la llamada libertad de elección, sino que también caracteriza certeramente como una época, una actualidad peligrosa, quizás inquietante, pero muy interesante. Desde esa perspectiva quiero dejar presentado, digamos, de este breve modo y cediendo la palabra, digamos, a Graciela Caiz, quien dirá, por suyo, el nombre de la Escuela de Orientación Lacaniana, lo previo a esta conferencia de la voz CISEC. Bueno, gracias a Delmo. Buenas noches a todos. Yo voy a hacer un breve comentario respecto de la antesala de esta conferencia. Quizás algunos de ustedes, hace exactamente un año atrás, vinieron a este mismo lugar para ver el video de una conferencia que también organizamos desde la Escuela y junto con el CEI, una conferencia que CISEC había dado en diciembre del 2003 en la EOL en Buenos Aires. Por problemas técnicos de la grabación de ese video, fue prácticamente imposible que pudiéramos escuchar esa conferencia. A partir de ese momento empezamos a darle forma, quedamos en deuda con los que vinieron y además quedamos con ganas de escuchar esa conferencia o de escucharlo a CISEC. Y a partir de ese momento empezamos entonces a pensar en la idea y a darle forma a la idea de traerlo en persona a CISEC. Es para nosotros verdaderamente una enorme alegría y consideramos que es un acontecimiento importante del que participamos todos nosotros hoy en nuestra ciudad contar con la posibilidad de escucharlo a CISEC, que como quien acaba de decir muy bien a Delmo, es un intelectual importante de la actualidad, un valioso pensador de la actualidad. Nada más. Bueno, nosotros vamos a retirarnos, resta agradecerle, por supuesto, a la voz CISEC la aceptación, digamos, a esta invitación y la conferencia se va a desarrollar en inglés con traducción para todos nosotros y luego de ella tendremos un espacio para la formulación de preguntas. Muchas gracias a todos ustedes por la respuesta a esta convocatoria. Muchas gracias cuando veo gente como vosotros que tienen un interés en teoría, yo de alguna manera me siento vivo porque creo que la teoría es más vivo que la vida real es mi deformación profesional. cuando veo gente como ustedes aquí reunida que tiene interés en la teoría me siento mucho más vivo porque creo que la teoría realmente hoy en día tiene una fuerte posibilidad de estar viva. Muchas gracias por las presentaciones que me pusieron un poco nervioso. porque hicieron un retrato tan noble de mí que durante todas las presentaciones estuve con la intención de mirar para atrás a ver quién está sentado detrás mío y de quién estaban hablando. Si algunos de ustedes conocen bien el psicoanálisis Ustedes saben muy bien que este espacio que hay entre mi identidad empírica y real y mi identidad simbólica es lo que se denomina la castración simbólica. Es una buena manera de empezar una conferencia y de enfrentarme con mi castración simbólica. Déjenme empezar con un chiste una broma muy conocida por todos aquellos que han estudiado Alacán porque circula mucho entre todos los lacanianos. Pero quisiera darle una interpretación un chiquitito distinta a esta broma. Es una broma que se refiere a un hombre que estaba muy loco y que creía que él era una semilla. Cuando se fue curado se le permitió salir de la institución mental y vivir entre el resto del mundo. Pero volvió corriendo a la institución donde había estado internado porque estaba temblando y estaba muy asustado. Dijo que se había encontrado con un pollo afuera del hospital y que tenía miedo que ese pollo se lo comiera. El doctor explicó a él que no es una semilla no es un grano por lo tanto ningún pollo va a querer comérselo. El paciente respondió que de supuesto lo sé pero ¿el pollo lo sabe? Y el paciente le dijo sí, yo ya lo sé pero el pollo lo sabe. Creo que todo psicoanalista sabe que esto es lo que sucede dentro del psicoanálisis. No es suficiente convencer al paciente respecto al significado de sus síntomas. Los síntomas tienen que aprender su significado. Yo puedo saberlo muy bien pero mi inconsciente sigue ahí y persiste en hacer lo que decía porque mi inconsciente no se da por enterado. Me sorprende fundamentalmente ver que uno encuentra la misma lógica en un lugar donde uno no cree que la encontraría en Marx. Cuando en su libro El Capital Marx desarrolla el tema del fetichismo de las commodities o sea de los productos primarios. Aquí hay un párrafo desde el principio del capítulo. Les voy a leer un pequeño párrafo del principio del capítulo. Dice una commodity o sea un producto primario parece a primera vista algo muy obvio algo muy trivial pero al analizarlo vamos a encontrarnos con que es algo muy extraño que abunda en sutilezas metafísicas y bellezas teológicas. Estas líneas son bien conocidas pero nos deberían sorprender. Marx dice aquí exactamente lo oposito de lo que esperaría de un materialista como él. Porque Marx acá está diciendo exactamente lo contrario que uno esperaría que dijera un materialista como él. normalmente pensamos que nos confrontamos o nos enfrentamos a algún edificio teológico o ideológico y la tarea de Marx era analizar esta construcción y proceder a lo que sería la deconstrucción es decir desglosar esta construcción en algo que puede entenderse desde la vida real. ¿Cómo los antagonistas de la vida real generaron esta ideológica ilusión? ¿Cómo los antagonistas de la vida real generaron esta construcción ideal? Pero Marx hace aquí casi lo opuesto. Pero Marx en este párrafo hace exactamente lo opuesto. Él comienza con nuestra experiencia de la comodidad como algo que es un día trivial y común. Empieza diciendo que nuestra experiencia con las comodidades con los productos básicos es algo trivial algo cotidiano. Y es el análisis crítico de esta cosa cotidiana lo que tiene que permitir que emerja la sutileza metafísica lo teológico que hay dentro de esta comodidad. Entonces déjame imaginar un marxista reunir a una persona ordinaria que es víctima de comodidad de fetichismo. Vamos a pensar o imaginarnos que nos encontramos con una persona víctima de este fetichismo de las comodities que habla Marx. ¿Qué le diría un marxista a esta persona? Lo que no le diría es que una comodidad puede parecer una cosa misteriosa mística no le diría no le diría que una comodidad para él es algo místico algo extraño pero que en realidad no es nada más que un producto social. Por el contrario lo que le diría la comodidad puede parecer una cosa ordinaria la comodidad el producto básico a usted le puede parecer algo muy cotidiano pero usted no es consciente de la dimensión teológica que tiene este producto básico. Es como que nosotros desde el punto de vista marxista no estamos inmediatamente demistificando a este producto básico la comodidad. Primero tenemos que lograr que la gente se dé cuenta que la comodidad tiene un aspecto místico un aspecto teológico que está allí en la manera en que la gente trata a las comodidades pero del que no son conscientes. Déjenme ahora contarles lo que imagino sería una versión marxista de este chiste del pollo y el paciente. Pensemos en un burgués que va a una institución marxista para que lo curen de este fetichismo de las comodidades. Cuando ya está curado sale de la institución y vuelve al mundo. Pero vuelve corriendo a hablar con su maestro diciendo que todavía se siente víctima del fetichismo del fetichismo de las comodidades. Pero el maestro le dice pero por qué si usted ahora ya sabe que este fetichismo de las comodidades no existe que las comodidades son cosas corrientes. Que las comodidades son productos sociales. Por supuesto que la persona el anterior paciente digamos le contestaría. Por supuesto yo ya sé eso pero las comodidades con las que me encuentro no lo saben. Marx invoca literalmente esta paradoja cuando habla de esta ficción en la cual las comodidades hablan entre ellas. Acá hay un párrafo que quiere que ustedes escuchen dice si las comodidades pudieran hablar dirían esto nuestro valor de uso le puede interesar a los hombres pero no nos pertenece a nosotros como objetos. Lo que sí nos pertenece como objetos sin embargo es nuestro valor. Nuestro propio intercambio como comodities lo demuestra. O sea nuevamente vemos que el tema o la tarea no es convencer a la persona de que las comodities no hablan entre sí sino convencer a las comodities. Esto es el fetichismo de las comodities que está integrado en la realidad de la circulación del intercambio de las comodities. El fetichismo no está en nuestra manera de ver o de pensar las comodities sino en la manera en que efectivamente nuestra realidad social interactuamos con las comodities. Creo que esto es fundamental para Marx es una ilusión ideológica que es muy radical. Esta ilusión no está ubicada dentro de nuestra conciencia en la realidad social allí es donde está ubicada. Ahí es donde estructura esta realidad. Y podemos ahora aplicar la misma lógica a Dios Podemos entonces aplicar la misma lógica a Dios. Pensemos en una sociedad de iluminados de personas iluminadas que proclaman el terror revolucionario. En esa sociedad alguien va a la cárcel porque cree en Dios. allí en prisión se lo reeduca se lo somete a la iluminación y cuando sale ya no cree más en Dios. Cuando se lo libera vuelve corriendo y dice que todavía tiene miedo de que Dios lo castigue. y dice yo por supuesto ya sé que Dios no existe pero Dios sabe eso. creo que es en esto exactamente en lo que creemos en esta era que estamos viviendo postmoderna con toda su construcción secular. nosotros podemos pretender que somos cínicos que somos escépticos podemos explotar a otros sin ninguna ilusión pero pero siempre suponemos la existencia de otro puede ser otra persona otra institución que cree por nosotros creo que esto es lo falso que tiene el cinismo actual hay otro que tiene que ser el que cree el creyente ingenuo que cree por mí y si este otro no existe tengo que suponer que sí existe como por ejemplo cuando le preguntan ¿ustedes creen en Papá Noel? ustedes contestarían por supuesto que no yo pretendo creer por mis hijos pero si ustedes le preguntan a sus hijos ellos dirían no, yo no creo en Papá Noel pero hago como que creo para no desilusionar a mis padres y para conseguir regalos es decir nadie cree efectivamente pero la creencia existe de manera objetiva en el entorno social y yo pienso que así funciona la ideología hoy en día nadie cree en la ideología directamente por ejemplo yo estoy convencido de todos los neoconservadores que rodean a Bush están siendo muy cínicos respecto a la democracia americana o respecto a los valores religiosos y morales pero todo esto existe institucionalizado en rituales ideológicos en intervenciones y así pero todo esto sí existe en rituales institucionalizados e ideológicos que se dan dentro de la sociedad déjenme darles otro ejemplo que viene de la historia de la física ¿saben quién es Niels Borg el de la física cuántica? en una biografía de este científico supe de una anécdota maravillosa de él una vez lo visitó un amigo en su casa de campo y ahí el amigo vio que por arriba de la puerta de entrada había una herradura se supone que las herraduras son para dar suerte y el amigo preguntó sorprendido Dios mío vos que sos un científico ¿crees en esto? Borg le respondió de una manera perfecta por supuesto yo no creo en esto pero me dijeron que funciona aunque uno no crea esa es la manera que tenemos hoy en día de creer por supuesto que Bush no cree en la democracia o sea no funciona la democracia pero funciona que él crea en la democracia aunque en realidad no cree en la democracia por supuesto la primera asociación que viene al caso es Blas Pascal ustedes saben como Althusser en su ideología la teoría de la ideología de los aparatos del Estado ¿cómo Althusser habla de Pascal? de los consejos de Pascal a los no creyentes si ustedes no creen querrían creer actúen como si creyeran arrodíllense sigan el ritual y la creencia va a aparecer creo que hoy en día es lo opuesto el problema no es que no creamos el problema es que tenemos miedo de creer y para darles una nota una observación al pie irónica creo que creo que este es el problema de autores como Butler que se dedican a deconstruir a la deconstrucción al método de la deconstrucción querida que se dedican querida Butler ¿vieron cómo en sus textos están llenos de marcas de citas o signos de distancia? ¿vieron cómo en los textos de estos autores hay un montón de comillas y un montón de símbolos de distancia de un lado a otro? por ejemplo nunca dirían esto es un vaso de agua dirían algo como si aceptamos la función referencial del lenguaje que es parte de la metafísica de la presencia dentro de este horizonte podemos arriesgar la hipótesis de que esto es un vaso de agua el problema es el miedo a comprometerse con una declaración directa pero creo que todas las religiones encontraron una manera de salirse de este candado de este encierro hay que objetivar la creencia Pascal de nuevo perdón en contra de Pascal creo que la función de los rituales es que te permiten ridos de la intensidad de tus creencias la función o sea en contra de Pascal creo que la función de los rituales es poder salirse o poder dejar de lado los miedos que uno pueda tener o sea que el verdadero consejo de Pascal debería haber sido si usted cree con mucha intensidad si siente que la creencia que tiene es una presión algo que lo oprime no se preocupe actúe como si creyera siga los rituales y el ritual o la institución va a creer por usted como por ejemplo estos famosos monjes en el Tíbet que mientras rezan tienen estos elementos que giran alrededor es como que el objeto esto que ellos mueven estuviera rezando por ustedes o sea que uno puede estar pensando en cualquier cosa en sexo por ejemplo porque el objeto este es el que está haciendo la plegaria está rezando por uno creo que esta es la función tan importante que cumplen las instituciones o sea insisto esta es la manera en la que creemos hoy en día creemos desde una distancia creemos desde una distancia nosotros trasladamos o transponemos nuestra creencia a otro entonces ¿qué es lo que consideramos real? lo que no tratamos como este tipo de ilusión esta ilusión simbólica Jacques Lacan la respuesta es goce el goce el goce excesivo es la respuesta de Jacques Lacan a esto es el goce excesivo ahora voy a perdón no conocí a esta persona ahora voy a seguir el pensamiento de Alain Batu que considera que la interpelación ideológica predominante hoy en día ya no es la muerte de alguna ideología o de una causa sino directamente el goce es lo que Jacques Lacan denomina el super yo el super ego perdón creo que el éxito de la trilogía de los films Matrix es un buen ejemplo una buena demostración de esto para mí la escena más impactante de la trilogía que aparece en la primera película que para mí es la mejor de las tres es el momento del despertar cuando se ven miles de personas en posición fetal y la máquina que está chupando energía de estas personas es el enigma que la película no trata ¿por qué Matrix necesita energía humana? creo que la única respuesta lógica es que lo que la máquina está sacando de los seres humanos es el goce hay una película italiana más vieja de 1974 una comedia vulgar muy divertida conviene far bene l'amore de Pascuale Festa Campanile que de alguna manera ya apunta hacia la trilogía de Matrix la hipótesis que plantea la película italiana es que en un futuro próximo nos vamos a quedar sin energía pero entonces un discípulo de Wilhelm Reich un científico hace un descubrimiento muy importante descubre que si uno enchufa a los seres humanos mientras hacen el amor a ciertas máquinas estas máquinas tienen la capacidad de extraer energía de estos seres humanos siempre y cuando no estén enamorados sea solo sexo entonces convencen al Papa de que dé vuelta los valores de que los modifiquen el pecado se produce si uno ama a su esposa los hombres van al confesionario y lo que confesan es que se enamoraron de sus mujeres y ahí el cura se pone como loco todas las parejas tienen que ir dos veces por semana a un centro que está lleno de camas y que es como un centro de producción tienen que copular allí en el centro y hay un supervisor que desde arriba mira por ejemplo la segunda pareja a la izquierda un poco más rápido creo que básicamente así funciona nuestra sociedad hoy porque creo que hay algo que está cambiando está cambiando cómo funciona el goce para nosotros conocen el dogma usual de Lacan que el goce puro no castrado no existe que la juicence siempre tiene que estar mediada a través de alguna prohibición creo que hoy esto ya no es totalmente cierto creo que cada vez más tenemos más métodos de goce psicótico directo ¿qué quiero decir con esto? creo que este goce psicótico directo tiene que ser opuesto a lo que Jacques Lacan llama juicence de la otra el otro el otro el otro creo que este goce psicótico directo tiene que oponerse a lo que Lacan llama la juicence del otro o sea el goce del otro ¿qué es este goce esta juicence? un amigo de Alemania un psicoanalista me contó un caso extraño no hace mucho de un parque que vino a él para tratamiento una pareja que se acercó a hacer terapia con él estaban tan conectados íntimamente que los dos podían hacer que el otro llegara al orgasmo simplemente hablando con palabras ni siquiera tenían que tocarse el resultado fue que se separaron porque la proximidad era demasiado cercana creo que este sería el ejemplo perfecto de lo que Lacan llama el goce del otro goce en el significante en el significante ¿signifier? signifier signifier no, no no en el orden simbólico donde las palabras funcionan como actos actos completos y Lacan es creo que Lacan se viene en vincular esto con el goce femenino con la posición de abajo de la mujer déjenme no, no, no déjenme ir ahora yo ir no la mujer la mujer está arriba yo ir al bajo o al prefiere arriba eso es lo que está diciendo no he terminado la traducción o sea Lacan hace bien en vincular esto con el goce de la mujer que está en la posición más abajo porque lo que hay que hacer es bajar hacia ese lugar o sea déjenme bajar hasta el punto más bajo de la cultura popular ¿alguno de ustedes vio ese melodrama que se llamaba infidelidad con Richard Gere y Diane Lane ahí Diane Lane que es una mujer madura se involucra sentimentalmente con un artista joven pero el acto sexual se lo muestra de una manera muy bonita inmediatamente después de que la pareja se abraza la película pasa a la escena donde Diane Lane está en el tren volviendo a su casa y lo que vemos del acto sexual en sí es lo que ella recuerda cómo fue la forma en que ella se cuenta a sí misma qué pasó como si el acto pasara a existir a través del recuerdo que ella tiene creo que ahí hay algo que se acerca a la subjetividad femenina y creo que esa es la dimensión que está amenazada hoy en día déjenme darles dos ejemplos tecnológicos me dijeron un amigo me contó que en Japón hoy se puede comprar un elemento tecnológico muy extraño un sistema de sonido de música para escuchar música que ya no opera con voces o sea ya no opera más con parlantes lo que hace uno es poner unas pequeñas chips en la cabeza arriba del del cráneo y estas vibras van directamente al oído interno y estos chips vibran y van directamente al oído interno o sea que se escucha perfecto pero no a través del oído es como que la música surge de adentro de nuestra propia cabeza y me contó que la experiencia realmente es terrible es como que uno se siente invadido por un alienígena otro ejemplo en la universidad Duke en esta universidad lograron decodificar las señales neuronales que uno envía a los miembros para que las manos se muevan se levanten lo que hicieron fue conectar directamente estas neuronas a una computadora y de allí a un robot son movimientos sencillos los que se pueden hacer pero ahora podemos mover objetos con nuestro pensamiento nos sentamos inmóviles pensamos en mover un objeto como el reloj y el objeto se mueve porque las órdenes están transmitidas o sea nuestro pensamiento emite órdenes que se transmiten directamente a través de nuestras neuronas a la computadora ahí pasa algo extraño por supuesto porque la brecha entre pensar y hacer es la base de nuestro sentido de subjetividad nosotros nos sentimos como pensadores libres porque precisamente estemos donde estemos podemos pensar en lo que querramos pero este vínculo directo entre lo que pienso y lo que pasa no solo me da una especie de omnipotencia divina como que pienso en eso y pasa lo hago que pase lamentablemente también funciona al revés si mis pensamientos pueden ser transmitidos directamente y convertidos en actos pueden venir de vuelta al revés e influenciarme creo que fenómenos como estos dos ejemplos que acabo de darles demuestran que existen vínculos directos en vínculos directos entre nuestra mente y el real biológico que hace como un bypass una conexión por arriba con el orden simbólico y creo que esto nos va a obligar a definir desde lo más básico que entendemos por libertad humana o libertad de pensamiento ¿cómo vamos a reaccionar frente a esto? los conservadores dicen que estamos viviendo en un mundo muy permisivo donde ya nada está prohibido hay cierta verdad un elemento verdadero en esto todos creo que recordarán el ejemplo de Freud de su artículo sobre la negación cuando le preguntan al paciente ¿quién es esta mujer en su sueño? él dice no sé quién es pero estoy seguro de que no es mi madre la conclusión de Freud por supuesto es que sí es su madre pero muchos de mis amigos analistas me contaron que lo que encuentran en su práctica en el consultorio diariamente es lo opuesto cuando le preguntan esto a los pacientes los pacientes dicen no sé bien quién es esta mujer pero debe tener algo que ver con mi madre ¿cómo tenemos que reaccionar ante esta idea de que vivimos en una sociedad permisiva sin prohibiciones? creo que tenemos que rechazar radicalmente esta conclusión creo que la permisividad realmente no existe o sea que estamos en un mundo con más control que nunca por ejemplo tomemos un producto típico de la actualidad un producto que podríamos decir que está internamente castrado un producto sin su sustancia peligrosa por ejemplo el café descafeinado la cerveza sin alcohol los dulces con sacarina sin azúcar uno puede tomar todo el que quiere de estos elementos de estos productos porque están desprovistos de su elemento peligroso y creo que esto no se aplica únicamente a las commodities materiales pasa lo mismo en otras áreas el sexo seguro no es tan seguro porque esto de sexo seguro es otra manera de hablar de un sexo descafeinado o la denominada doctrina Colin Powell de la guerra la nueva doctrina americana de la guerra que es una guerra sin víctimas americanas es una guerra es una guerra descafeinada una guerra sin muertos creo que aún en el tema políticamente correcto de la tolerancia hacia otros el otro el otro el otro sexo el otro a quien tengo que tolerar ya está descafeinado esto es lo que veo entre mis amigos de los Estados Unidos es muy común y ahora es muy popular festejar todo lo que tiene que ver con los indios americanos o lo que allí llaman políticamente correcto para hablar políticamente correcto los nativos de Estados Unidos pero la forma en que presentan el tema es una manera un poco extraña o sea presentan a los indios como los grandes ecologistas los que están en buen equilibrio con la naturaleza como entes biológicos que mantienen todo el balance en el mundo desaparece todo lo que tiene que ver con la violencia o la desesperanza de sus vidas y creo que esta celebración del otro descafeinado es la expresión más pura del racismo de la actualidad porque déjenme que les dé un ejemplo brutal tú eres una chica ¿tú eres? no, algunos de ustedes ok algunos de ustedes creo que dijo que son una chica digamos que tienen dos amantes un amante que es un machista chauvinista a la antigua dice yo soy un hombre yo soy el hombre yo soy más inteligente ese mejor que vos vos tenés que lavarme la ropa vos tenés que hacer la tarea por mí y digamos que también tienen otro amante diferente yo soy un hombre pero soy cartesiano imperialista quiero dominar quiero dominar a la naturaleza ustedes las mujeres tienen una actitud mucho más holística tienen más cercanía con la armonía del mundo etcétera mi consejo si su amante es el primero el machista quédense con él lo pueden reeducar si tienen por amante al segundo salgan corriendo lo antes que puedan no hay nada más no hay nada más sofocante que esta idealización hueca por supuesto esto puede suceder en distintos niveles puede ser hasta convertirse en una ritualidad exigente creo que por eso el Dalai Lama es tan popular en Hollywood porque el mensaje del Dalai Lama al menos si lo leen en inglés es que el budismo les va a permitir ser totalmente felices alcanzar la felicidad plena pero cuál es el problema cuando visito a mis amigos americanos que viven así me sorprende ver lo terriblemente organizados que están cómo se aterrorizan a sí mismos dicen sí vivo para mi placer pero para realmente disfrutar de mi vida tengo que comer comida sana tengo que correr todas las mañanas tengo que comportarme de manera políticamente correcta en otras palabras como lo hubiera dicho Michel Foucault tengo que vivir en un régimen de microdisciplina extrema y creo que mi opinión esto es lo que hace tan atractivo el fundamentalismo étnico o religioso no es que seamos tan libres que la gente está buscando volver a estructuras de valores antiguas donde los valores son más estrictos 10 años y 10 años tuve la desdicha de hablar con un carnicero con un de los Balcanes que realmente creía en la limpieza étnica y me dio una buena lección en cuanto al fundamentalismo su visión del mundo moderno es que era muy disciplinado muy regulado para él el fundamentalismo era una escapada a una prisión loca porque para él el declararse fundamentalista le daba la libertad de hacer lo que quería matar violar ya no tenía por qué seguir ninguna regla creo que así también funcionó el fascismo Adorno en los años 30 ya conocía esto él escribió que Hitler no era simplemente una figura paterna opresiva él mostró en un análisis en un escrito muy bueno como Hitler cuando daba sus discursos en público y gesticulaba de esta manera tan histérica actuaba como un chico histérico o sea en el fundamentalismo en el totalitarismo hay una idea falsa de libertad otro aspecto de esta disciplina es la obsesión que es más y más presente en los países muy desarrollados en los países oeste la obsesión con el acoso que se ve cada vez más en los países muy desarrollados por cierto que es correcto hasta cierto punto estar en contra del acoso de la violación pero creo que hay otra dimensión en este problema cuando las personas en Estados Unidos o en Europa Occidental hablan de la tolerancia creo que en realidad están diciendo exactamente lo contrario porque ¿qué quieren decir? Tolerancia significa no acoso no nos acosemos entre nosotros ¿qué es básicamente el acoso? ¿cuál es la parte fundamental del acoso? ¿cuándo se acusa a otro de acoso? cuando uno muestra un goce muy intenso cuando uno se acerca demasiado a otro creo que el temor está en no te me acerques tanto mantenete a una distancia adecuada por eso es que en Estados Unidos están tan obsesionados porque cualquier cosa que yo pueda hacer la pueden tildar de algo violento por ejemplo me cuento un chiste verde eso es un acoso verbal miro a alguien muy fijamente es acoso visual ¿cuál es que la idea es mantenerse a una distancia adecuada? o sea que la idea es siempre mantenerse a una distancia adecuada y yo tengo un recuerdo de este tipo de proximidad de mi propio país de la ex Yugoslavia ¿no es interesante saber por ejemplo que en la ex Yugoslavia mientras estaba unida de alguna manera era común que dijéramos cuentos o chistes pesados racistas sobre las otras nacionalidades que viven en el país pero eran chistes que no se denominaban a sí mismos racistas era como una broma referida a algún tipo de solidaridad es decir no hacíamos chistes sobre otro sino que hacíamos que el otro dijera chistes sobre nosotros por ejemplo cada una de las naciones tenía la identificación de una figura racista los eslovenos éramos conocidos como marretes los de Montenegro eran vagos y me acuerdo de encontrarme con un amigo de Montenegro y que me decía con toda alegría ¿sabes cómo nos masturbamos la gente de Montenegro? Montenegro es un lugar donde hay terremotos somos tan vagos que lo que hacemos es cavar un hoyo en la tierra colocamos el pen ahí adentro y esperamos el terremoto decíamos que esto era solidaridad pero en los 80 cuando surge la tensión racial en Yugoslavia todas estas bromas desaparecen porque la gente sentía que si bien estas bromas parecían racistas eran bromas de solidaridad y creo que es esta solidaridad lo que está prohibido por la corrección política el miedo está en encontrarse con un goce demasiado intenso déjenme extenderme un poco sobre esto por supuesto que nuestra interpelación básica hoy en día es el goce y nuestra política es cada vez más cómo controlar cómo regular este exceso de goce y ustedes recuerdan que hace unos años el psicoanálisis se trataba de facilitarles el goce uno estaba lleno de inhibiciones respecto al sexo no podía disfrutar del sexo iba a terapia y en terapia aprendía a disfrutar del sexo creo que hoy en día es prácticamente lo opuesto el goce tiene que ver con el orden con el superego y la gente como cada clínica te dirá la gente se siente culpable no cuando se disfrutan ilícitamente pero cuando no se disfrutan cuando no se disfrutan cualquier analista les puede decir que la gente ahora se siente culpable no cuando gozan ilícitamente sino cuando no gozan que es por eso creo que el mensaje del psicoanálisis debería ser que nos permitan no disfrutar o sea perdón me equivoqué era al revés o sea la gente ahora se siente culpable cuando no cuando no goza sino cuando sí goza y el mensaje del psicoanálisis hoy en día tendría que ser nosotros tenemos la autorización de no gozar no deberías no no la prohibición no deberías no disfrutar pero tú te permitas no disfrutar no prohibir el goce sino permitir la ausencia de goce creo que esto nos liberaría de ambos polos de la tolerancia multicultural o de la prohibición hablemos de la oposición respecto a la sexualidad femenina los fundamentalistas tratan de controlar absolutamente el goce femenino recuerdo algunas prohibiciones ridículas del régimen talibán en Afganistán le prohibían a las mujeres tener tacos de metal en los zapatos porque la idea era que aun cuando la mujer estuviera totalmente cubierta por las ropas que usaba cuando caminaba en la estona el clic de las ropas puede excitar a los hombres demasiado pero creo que en un nivel de obsesión con el arrazo hemos directamente dirigido la misma actitud controling pero creo que en un nivel totalmente diferente el nivel del acoso también estamos intentando ejercer este tipo de control estricto déjenme darles un ejemplo de Estados Unidos que es igual de ridículo es tan ridículo que es cierto en algunos campos universitarios en el noroeste de Estados Unidos que son políticamente muy correctos hubo una discusión un debate sobre los derechos de los necrofílicos la idea la discusión era acaso no los estamos privando de su derecho como decir que bueno si tenemos que permitir cualquier práctica sexual porque no la necrofilia pero como lo hacemos políticamente correcto y propusieron una solución magnífica de la misma manera que uno firma y declara que es donante de órganos uno puede firmar y decir que puede ser sujeto de necrofilia la gente puede firmar aceptando que su cadáver se ha entregado un necrofilico creo que este es un ejemplo perfecto de lo correcto que estaba Kierkegaard cuando definió el amor cristiano de un vecino cuando dijo que el único vecino al cual uno tiene que amar es al vecino muerto hacerle el amor a un cadáver es algo políticamente muy correcto porque ahí nadie es acosado pero no les estoy contando un chiste solamente fíjense fíjense como los dos extremos la prohibición de los talibanes y este permiso a la necrofilia comparten algo la idea la idea la idea es como poner en escena la relación sexual con el otro mortificado como controlar un exceso peligroso este es uno de los niveles en los que hoy en día encontramos la juicence el goce lamentablemente no tengo tiempo de entrar en otra área que tal vez sea aún más interesante el área del goce político obsceno esto significa y es uno de los temas principales en todos mis últimos libros como todo discurso político de alto nivel respecto a los valores morales etc como este discurso se apoya en una cantidad una red de reglas no escritas y obscenas para mi ejemplo clásico ejemplo imagínate una pequeña ciudad dominada por el Ku Klux Klan en los Estados Unidos en los 20's un ejemplo preferido sería un pueblo en el sur de Estados Unidos dominado por el Ku Klux Klan en los años 20's existen los valores oficiales el cristianismo el amor la moral pero a la noche se emborrachan matan negros los violan por supuesto es una especie de transgresión pero es una transgresión que respalda el orden oficial si uno no participa de esta transgresión obscena se lo excluye de la comunidad no sé cómo es acá en Argentina pero cuando yo fui parte del ejército yugoslavo me fascinaba ver por qué el ejército ha hecho este modelo me fascinaba ver cómo el ejército alimenta este modelo cómo el orden oficial de patriótica disciplina valores sacrificios cómo este orden oficial de patriotismo valores disciplina está complementado por su doble obsceno tortura sexualizadas y así el todo es como si el doble obsceno sería la tortura la permisividad las bromas sucias pesadas es como que uno de golpe levanta la tapa y abajo hay una cantidad enorme de cosas muy obscenas les cuento esto porque hay una estudiante de la clau que es una argentina Lilian Sack ella escribió ya hace 20 años en Londres una tesis precisamente sobre esta dimensión del ejército argentino militar de la dictadura que había en argentina ¿cómo el discurso oficial de la dictadura sorry Lilian Lilian Sack Sack Zébra Adam César como el discurso oficial de la dictadura era el sacrificio el orden la disciplina que estaba acompañado por todo un conjunto de prácticas ilegales e ilícitas la tortura la violación el asesinato la desaparición por eso es que yo sospecho mucho de los que celebran el carnaval conocen a Mijail Bachtin que es alguien que elaboró sobre este concepto el carnaval es el momento en el cual las reglas sociales están suspendidas y uno puede gozar abiertamente creo que es una noción muy ambigua los amigos russos me dijeron que ahora descubrieron los archivos de Mijail Bachtin me contó un amigo ruso que han descubierto expedientes archivos de esta persona que elaboró sobre esta noción del carnaval Mijail Bachtin en los años 30 escribió un libro sobre François Rabelais sobre el concepto del carnaval y lo que surge de estos archivos es que el carnaval era la manera de que el carnaval era la manera que tenía el autor de este libro de proponer un régimen estalinista de terror el carnaval el carnaval para esta para Mijail Bachtin era hoy sos miembro del comité central del partido mañana estás en el gulag o volvamos a la contracultura de los Estados Unidos cuando un par de chicos se emborrachan y violan a una chica bueno esto es carnaval si es que el carnaval existe tenemos que ser muy cuidadosos sino ver un movimiento emancipatorio un movimiento de liberación en algo que realmente es parte del sistema creo que esto es lo que yo traté de explicar en un texto que se tradujo y apareció me parece que en la revista Eñe y donde yo hablo de la película Casa Blanca como Hollywood en una película clásica se mueve entre estos dos niveles está la narración oficial y todo lo obsceno por debajo y creo que nuestras peleas o nuestras luchas políticas es fundamental tener en cuenta estos dos niveles entonces ¿cómo vamos a enfrentar este exceso de gozo en nuestras vidas? hay algo que está claro renunciar el sacrificio no funciona es decir la respuesta fundamentalista volvamos al sacrificio no funciona no porque sea demasiado radical sino y esto es lo fundamental en el psicoanálisis porque genera un goce mórbido de uno mismo ¿no es ahí que todos estos universos totalitarios que pregonan el auto-sacrificio que todos exerpen un olor de un olor de una fascinación con algunas obsesiones ¿acaso todos ellos no tienen un olor a estar gozando de algo que no es muy bueno? es decir esta forma directa no funciona ok ya son las nueve y media quiero concluir con dos indicaciones el primero es un punto estándar respecto al capitalismo estoy de acuerdo con Badié cuando él dice que el capitalismo es un sistema sin mundo cuando él dice que el capitalismo es un sistema sin mundo por mundo entiende la experiencia de un significado completo total por ejemplo en el fascismo o el nazismo uno tiene un mundo hay una imagen consistente de la realidad social qué es lo que no funciona dentro de esa realidad la conspiración judía y cómo luchar contra eso pero hay algo que podemos llamar el punto de vista nazi del mundo pero creo estoy de acuerdo con Badié que no hay un punto de vista capitalista del mundo creo que el sistema capitalista es un modelo una matrix que se repite a sí mismo y que puede funcionar en distintas civilizaciones el capitalismo funciona con el cristianismo con el budismo con el hinduismo y esto es lo extraño realmente del capitalismo creo que lo único que se corresponde con el capitalismo como tal es esta interpelación abstracta al goce o para decirlo de otra manera en el capitalismo la verdad y el significado están separados y por tercera vez insisto estoy de acuerdo con Badié hay una tensión entre Badié y yo ustedes lo habrán notado la idea básica de la religión es que la verdad y el significado pueden juntarse que saber la verdad sobre el universo conocer la verdad nos trae un significado por ejemplo si ustedes aceptan la verdad cristiana su vida tiene un significado el significado de la cristiandad y creo que lo que es terrorífico sobre el capitalismo especialmente en su forma moderna es que la significado no es más aquí y creo que lo más aterrador del capitalismo al menos en su versión actual es que ya no incluye significado hay una multitud de significados pero el capitalismo no tiene un significado y acá estoy de acuerdo con Jacques Villers la religión está redefiniendo su rol en la actualidad tratando de incluir los desarrollos científicos y tecnológicos y tecnológicos pero permitiendo que nuestra vida siga teniendo un significado la idea es que si vamos hasta el final con el desarrollo tecnológico con la biogénesis o con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la biología vamos a encontrarnos en un universo sin significado la religión hoy en día actúa como una barrera es decir no vayamos hasta el extremo no hagamos clonación no permitamos el aborto no vayamos hasta el final de lo que podemos ir mantengámonos dentro de un universo con significado entonces cuando el Papa el que falleció Juan Pablo II cuando él opuso la cultura de la vida cristiana la cultura moderna de la muerte creo que tenemos que quedarnos con la oposición entre vida y muerte en el sentido freudiano la cultura de la muerte realmente refiere a lo que Freud llamó Todestrip death drive la cultura de la muerte es lo que Freud llamó Todestrip pulsión de muerte pulsión de muerte pulsión de muerte pero creo que acá tenemos que ser muy precisos ¿qué es la pulsión de muerte para Freud? no es este sentido del nirvana budista quiero desaparecer ya no quiero existir es una especie de inmortalidad obscena tengo la tentación de decir que la pulsión de muerte de Freud es la manera de hablar de la inmortalidad es una inmortalidad obscena una vida que insiste más allá de la muerte piensen en la cultura popular en Stephen King en las historias de terror o en figuras como los vampiros o los muertos vivos es la pulsión de muerte de Freud en su versión más pura hay un término muy preciso en todo lo que son las novelas de terror el no muerto el muerto vivo el muerto vivo no es un vivo no es alguien que está vivo si yo digo que usted es un muerto vivo si digo que usted es no muerto no significa que está vivo es decir que es un muerto vivo es una dimensión obscena en donde entramos en la inmortalidad donde se vive la muerte y ahí es donde nos está llevando la ciencia y creo que tenemos que abrazar esta dimensión creo que hay algo liberador en esta dimensión va a concluir realmente así yo no lo mato y yo no desarrollo mi pulsión de muerte sobre él vamos a concluir con una escena maravillosa de la película de la película Ciudad de Luz de Chaplin City Lights es una escena que fue comentada por muchos filósofos incluso por Emmanuel Levinas una escena que fue comentada por muchos filósofos algunos que viven entre nosotros una escena en la que el vagabundo el personaje de Chaplin se traga un silbato y después le agarra un ataque de hipo por supuesto está el efecto por supuesto está el efecto cómico porque cada hipo hace que suene el silbato cada vez que tiene hipo hay un sonido de silbato que sale de su boca él trata desesperadamente de controlar este sonido pero es como que tiene adentro suyo una entidad que está viva y que hace cosas que él no puede controlar creo que esto es lo que los lacanianos llaman el objeto ab minúscula es un objeto excesivo que es como un muerto vivo dentro de uno creo que acá es donde los lacanianos analistas si es que ustedes lo son tenemos que estar en contra de la idea de la de la filosofía de la finitud hoy está muy de moda estar a favor de la filosofía de la finitud de enfatizar el hecho de que nosotros no vivimos para siempre que nuestra condición es finita que el mundo va a terminar o que nosotros terminamos hay hasta una versión lacaniana de la finitud la poesía falsa de la castración simbólica como si la sabiduría última del psicoanálisis es renunciar al deseo imposible aceptar nuestra propia finitud pero creo que Lacan en las últimas décadas de su trabajo habló de una especie de un tipo de inmortalidad cuando en el seminario 11 él elabora sobre el mito de lo que él llama la mela es este objeto parcial no vivo no muerto perdón ahora voy a terminar de verdad pero pero quiero marcar lo importante que es este tema de lo muerto lo muerto vivo lo no muerto lo importante que es todo esto en la política actual cuando Giorgio Agamben se centra en esta teoría de homo sacer que es precisamente hombres reducidos a la vida únicamente son hombres reducidos a la vida únicamente o sea hombres sin derechos políticos estos son muertos vivos en un sentido biológicamente vivos pero excluidos de la polis de la comunidad hace un par de meses yo estaba en Estados Unidos y escuché a TV y me sorprendió que un conservador un senador conservador planteó el punto de vista de Agamben por supuesto estaba defendiendo el derecho de los Estados Unidos a hacer lo que se les ocurra en Guantánamo pero la justificación que dio fue muy extraña razonó así los que tenemos prisioneros en Guantánamo los capturamos en la guerra los capturamos en batalla durante la lucha tratamos de matarlos de bombardearlos pero de alguna manera sobrevivieron dijo así son los que o sea le erramos con la bomba eso son los si las bombas erraron no los pudimos alcanzar tenemos el derecho de matarlos nosotros tenemos el derecho de matarlos les tiramos una bomba y erramos sobrevivieron o sea que tenemos derecho a hacer lo que querramos con ellos porque perdieron el derecho a vivir son muertos vivos están biológicamente vivos pero perdieron su derecho a vivir por eso podemos hacer lo que queremos con ellos por el otro lado tienen la persona Terry Schiago esta mujer esta mujer que estaba en estado vegetativo desde hacía tantos años pero se mantenía viva y se peleó tanto para que la vuelvan a alimentar creo que la política hoy en día se mueve entre estos dos extremos estos que están vivos completamente vivos pero que son tratados como muertos y otros que desde el punto de vista humano están muertos pero artificialmente se los mantiene vivos esto demuestra que la política actualmente no es simplemente un método de tomar decisiones para entender nuestra política tenemos que invocar esta dimensión de lo no muerto lo inmortal o el muerto vivo pero creo que esta parte obscena la inmortalidad nos da cierta esperanza porque aun cuando murramos algo nuestro va a quedar conoce estas historias de hadas en la cual por más que estemos muertos hay una parte de nuestro cuerpo que sigue viva se separa se separa y tiene toda una vida una mano una parte algo creo que en el fachismo uno habla del cuerpo orgánico del cuerpo total todos los órganos tienen que subordinarse a la totalidad del cuerpo creo que la mejor la mejor metáfora para un movimiento emancipador es una parte sin cuerpo en el fachismo Si era demasiado largo, podría haber ido a seguir indefinidamente. Quizás ustedes entienden por qué mis amigos me llaman Fidel, como Fidel Castro, cinco horas. Pero quizás esto es suficiente para ustedes. Y quizás, desde que no hablé cinco horas, con placer, voy a hacer esto, vuelvo a volver. Muchas gracias. Lo que dijo es que, bueno, les pedía disculpas por haber hablado tanto tiempo. En realidad podía hablar mucho tiempo más, por eso sus amigos lo llaman Fidel, como Fidel Castro, que mínimo habla cinco horas. Pero ya que no habló cinco horas, puede volver otra vez y hablar un poco más. Leo, la pregunta dice si después de la caída del Muedo de Berlín se puede seguir hablando de derecha e izquierda. ¿Qué significa ser de izquierda hoy? ¿Qué significa ser de izquierda hoy? Creo que hoy en día es difícil hacer la típica distinción entre derecha e izquierda. Porque realmente, ¿cómo podemos decir que Tony Blair será un izquierdista? Aunque realmente lo prefiero a un conservador. Pero creo que hoy en día todavía hay una definición para la izquierda. Una muy ingenua. Vivimos en el capitalismo global en expansión. La gran pregunta para mí es esta. ¿Este sistema tiene la capacidad de replicarse a sí mismo de manera indefinida? Así que sólo tenemos que hacerlo más eficiente, más tolerante, que le dé un poco más de derechos a todo el mundo. Eso es para decir, ¿se acuerdan que antes hablábamos del socialismo con cara humana? Ahora, ¿qué queremos? ¿Un capitalismo global con cara humana? ¿O seguimos pensando que el sistema global tiene antagonistas que antes o después lo van a hacer quebrar y explotar? Creo que esta es la diferenciación básica y simple que podemos hacer entre derecha e izquierda hoy en día. La izquierda piensa que esto no puede seguir indefinidamente. Es una definición muy modesta, pero creo que es una definición muy modesta, pero mucho más ambiciosa de lo que muchas personas desean en secreto. Porque en un libro de ideología que edité, hice una observación muy extraña. ¿Vieron cómo estamos todos un poco obsesionados con la catástrofe cósmica que va a terminar con toda la vida en la Tierra? Es como que nos resulta más fácil pensar en el fin de la vida en la Tierra que en un cambio. Creo que esto demuestra lo difícil que es pensar en un cambio hoy en día. ¿Si puede explicar el término hipermodernidad que tanto se usa hoy? ¿Si puede explicar el término hipermodernidad? Tal vez soy loco. No obstante, soy. Pero no creo que usé, no yo, no yo, no yo, no yo. Porque no lo uso. Creo que todo lo que puedo decir es por qué he encontrado este tipo de términos problemáticos. Yo en realidad este término no lo uso. Lo que sí les puedo contar entonces es por qué me parece que un término como este, hipermodernidad, es un término problemático. Voy a ser muy modesto. Creo que vivimos una época de transición difícil. Y simplemente no sabemos qué está pasando. Y simplemente no sabemos qué está pasando. No tenemos una teoría convincente que nos explique qué está pasando. Una manera de explicarlo es usar una palabra muy antigua y agregarle un prefijo. Hipermodernismo, postmodernismo, postindustrial y así. Yo no creo que esto funciona. Creo que estas palabras son como flogistones en la física pre-moderna. Creo que estas palabras son como flogistones. Flogistones era la idea de algún medio por el que viaja, la luz o qué. No sé qué. Ok. Es como usar una idea previa a la modernidad en la cual la física pensaba que había como una energía que era la base. No, algún medio transparente absoluto que permitía que pasara la energía y que explicaba todo. Era una pseudo-noción. Creo que esto es lo mismo. Es una noción falsa que no tiene valor cognitivo. El tema de la hipermodernidad sería lo mismo. Una noción falsa que no tiene valor. Creo que la postmodernidad para mí significa radical. Para mí la postmodernidad es la modernidad radical, simplemente. Creo que es solo hoy que estamos acercándonos a la modernidad radical. Ok. Si lo que estructura una comunidad es la ideología, ¿qué rol cumple en las convicciones? ¿Qué puedo decir? Ah, las convicciones. Sí, sí, sí. Bueno, ideología, convicciones. Ok, para ser, Dios mío, no hablar con Max. El problema para mí es, ¿qué querías decir con convicciones? Porque, volviendo a lo que dije al principio de la charla, es importante distinguir las convicciones subjetivas, es decir, lo que creemos que son nuestras convicciones, de lo que podríamos llamar las convicciones objetivas. Las convicciones que uno practica en la interacción o en el interactuar social. Creo que la brecha entre las dos es crucial. Creo que desde las convicciones subjetivas pretendemos que ya no vivimos en la ideología. Pero en nuestros actos manifestamos convicciones. Just to give you a very brief, extremely dirty example. Un ejemplo muy corto y sucio. From my book, The Plague of Fantasies. De mi libro, El Juego de las Fantasías. Cuando al principio, con muy poco buen gusto, comparo los inodoros americanos, alemanes y franceses. De la manera diferente en que el excremento desaparece del inodoro. Es increíble encontrar diferentes actitudes espirituales. No se puede explicar en simples, utilitarios, por ejemplo, si algunos de ustedes visitaron Alemania y se encontraran con un viejo inodoro alemán. Donde el agujero por donde desaparece, el excremento está al frente. Y no hay mucha agua en el inodoro. De manera que el excremento, después de que uno lo produce, está ahí mostrado. ¿Sabes que hay una antigua tradición alemana que dice que para controlar la salud, uno tiene que mirar su excremento, olerlo, controlarle el color? The French one, as you know, the hole is in the back, so that heat directly falls into water and disappears as soon as possible. En Francia, el inodoro tiene el agujero, el desagüe, en la parte de atrás. De manera que el excremento cae y desaparece inmediatamente. Sorry, but what was my first association here? No se, ¿cuál fue mi primera asociación aquí? French revolutionaries, liquidated quickly. Los revolucionarios franceses que lo liquidaron rápido. Los alemanes tienen poesía, están pensando, reflexionando. So it's incredible how, you know, even at this level, in the structure of toilets, you can find certain, you cannot call them, but ideological attitudes materialized. Es increíble ver como aún en niveles como estos, en la estructura o la construcción de un inodoro, uno encuentra actitudes ideológicas que pueden ser analizadas. So this fascinates me today. Ideology, which is materialized in how we dress, how we eat, how we go to the toilet or whatever. This is for me where ideology is alive. Creo que, bueno, en principio esto es lo que me fascina hoy en día, ver y constatar cómo la ideología se muestra en nuestra manera de vestir, nuestra manera de comer, en la manera en que vamos al baño. Creo que la mayoría de nuestras convicciones son convicciones vacías, convicciones a las que nos aferramos, pero no las actuamos, o sea, no existen. Creo que hubiera sido diferente en este contexto, en la emergencia de nuevas teorías de la conspiración. Una nueva manera de creencia o de creer brutal que esté emergiendo, que esté surgiendo. Pero creo que esto no es lo que nosotros llamamos una convicción o una creencia simbólica correcta, pura. Porque creo que una convicción simbólica siempre tiene un elemento de ficción. El ejemplo perfecto para mí es una vieja anécdota de, creo que, Marivaux, el siglo XVII, un francés del siglo XVII. Creo que un ejemplo perfecto es una anécdota de Marivaux, un francés del siglo XVII. ¿Cuál es la respuesta de la mujer cuando tiene al amante desnudo al lado de ella? La mujer le dice, bueno, ahora vamos a ver si realmente me querés, si me amás, porque si me amás de verdad, vas a creer en mis palabras y no en tus ojos. Esta sería su convicción real, así funcionaría la convicción. Pero creo que estamos enfrentándonos a algo mucho más raro, en lo que es el fundamentalismo religioso. No es esta convicción, esta creencia, es como un conocimiento directo. No es que crean en la teoría de la conspiración, actúan como si fuera algo cierto, como si supieran que la conspiración existe. Por eso es un fenómeno mucho más misterioso de lo que parece. No tiene nada que ver con el volver a la tradición. Es algo, para usar la palabra prohibida, muy postmoderno. Ok, vamos a verlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a otra? Ok, a la corta. Ah, esta es una buena, la corta. Ok, y hoy hace falta un perverso para hablar de voluntad de goce. ¿Es necesario tener un perverso para hablar de la voluntad de goce? Ah, la voluntad de goce. Ah, la voluntad de goce. La voluntad de goce. La voluntad de goce. Sí, sí. Primero, como probablemente saben, porque esta es una pregunta precisa de Lacaniana. Esta es una pregunta muy lacaniana. La palabra o el término voluntad de goce en Lacan es un término paradoxal. Porque el goce es algo que surge como algo más, no es algo que uno puede tener la voluntad de tener. Por eso es que tengo la tentación de contestar esta pregunta con un sí. Porque creo que precisamente esta es la posición o el lugar del perverso. Porque trata al goce como algo que puede pretenderse, que uno puede tener la voluntad de tener, como un objeto que uno puede manejar. Y hay como una atracción, como un glamour en esto. Por ejemplo, si uno tiene problemas de potencia o impotencia. ¿Saben que lo peor que uno puede aconsejar es relájese y hágalo? Porque esto lo va a bloquear. La forma de superar el problema es tratarlo como una tarea burocrática e instrumental. Siéntese con su pareja y haga un plan socialista como un plan económico, punto por punto. Me das un beso acá, yo pongo mi mano acá, vos me pones el dedo allá. Y luego, uno se compromete con estos detalles burocráticos y uno se olvida del problema de impotencia y lo hace. La paradoja de la voluntad de goce. La paradoja de la voluntad de goce. Hay una categoría en inglés que son los subproductos, son cosas que surgen naturalmente en un proceso. Por ejemplo, la dignidad. Por ejemplo, la dignidad. Si uno conscientemente trata de ser digno, es ridículo, no se puede. Tiene que ser algo espontáneo. Lo mismo pasa con el goce. Por eso mismo es que uno puede pretender quererlo y después hacerlo o no. Es como bastante más complejo, pero podríamos explicarlo así. En Argentina hay sectores de extrema pobreza. ¿Cómo cree que puede pensarse esta exclusión de la policía? Sí, sí, sí. Lo primero que me fascina respecto a estas nuevas formas de la pobreza es cómo, sin embargo, estas nuevas formas de la pobreza son parte o conectadas con el hecho de que vivimos en un universo tecnológico y digital y así. Es como esta pobreza surge en un nuevo mundo tecnológico en el que vivimos. Creo que hay que evitar dos extremos. Uno es el de la vieja izquierda. El decir, no me hablés de la tecnología digital cuando tanta gente todavía se muere de hambre. Lo más sospechoso de este argumento es que el último que lo dijo fue Bill Gates. Y el otro extremo es que la pobreza es una cuestión empírica, nosotros estamos yendo hacia la sociedad digital. Creo que precisamente el problema es ver cómo estos dos aspectos dependen uno de otro. Cómo todas las nuevas tecnologías, por otro lado, generan nuevas formas de pobreza. Cómo la nueva tecnología, por otro lado, está generando una nueva pobreza. Y que a la vez está abriendo un nuevo campo de batalla. Lo que me interesa a nivel personal es el fenómeno de las villas miserias. Porque no existen solo en Latinoamérica. Saben que la villa miseria más grande que hay en el mundo está en África, entre la costa de Marfil y Nigeria. Es una villa miseria sin interrupción de 70 millones de habitantes. Lo que me interesa es ver que está habitada por personas que serían homo sacer, es decir, personas excluidas de la polis. Pero no excluidas de la vida económica. Pero no excluidas de la vida económica. A través del trabajo ilegal, a través del drogas, del gangsterismo, están integrados en la sociedad. A través del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del trabajo informal. Creo que es un lugar muy interesante. Porque por un lado está respaldando las formas más salvajes del nuevo capitalismo. Ahí encontramos el capitalismo en su forma más sucia. Pero al mismo tiempo hay una gran cantidad de personas que fueron echadas a ese lugar y están todas juntas. Pero no tienen ningún vínculo tradicional que los mantenga unidos. No pertenecen a la misma etnia, no tienen la misma religión. Tal vez, tal vez no, tal vez una nueva forma de colectivo se emergirá allí. Tal vez, es factible que surja un nuevo tipo de colectivo de allí. Yo acá estoy funcionando como un antiguo izquierdista utópico. Mi idea sería integrar esta movilidad del mundo digital en donde, a través de la tecnología digital... Juntar esta dimensión digital con el mundo de la Villa Miseria, con el mundo de la extrema pobreza, hacer que se contacten. Y a lo mejor algo nuevo explote. No estoy diciendo que esto sería el nuevo tema del nuevo proletariado. Estoy diciendo que puede surgir una nueva forma de vida en comunidad, en un nuevo tipo de colectivo. Por eso, cuando hablamos de pobreza extrema... Es importante especificar qué forma social tiene esta pobreza. Por ejemplo, en Corea del Norte, donde tenemos el ejemplo de pobreza muy extrema, pero sin movilidad. Si le creemos a los medios, cosa que no siempre hago... En los últimos cinco o seis años, en Corea, el 10% de la población murió de hambre. Pero, sin ningún problema social, sin ninguna imobiliidad, era un hambre organizado. Pero era un hambre organizado. No había falta de movilidad, no había inmovilidad, no había problemas. Estaba todo ordenado. Si comparo esa situación con las villas miserias de aquí... Creo que, con todo el respeto por las villas miserias de aquí, allí se está en peor situación. Pero, así es como se ve, sin fisuras en la construcción social. Por eso creo que hay que ser muy cuidadoso en saber con qué clase de pobreza estamos tratando y cómo se generó esta pobreza. Pero, para evitar un malentendido... Conozco muy bien lo peligroso que puede ser una persona como yo, un profesor universitario en buena posición... Que tiene una fascinación romántica con los pobres que viven en las villas miserias. Creo que esto es lo peor que uno puede hacer. ¿Qué piensa de la deuda externa de Estados Unidos y la constante violación de las normas internacionales existentes? Creo que la respuesta es clara. Los dos son problemas estructurales. Esta violación de las normas internacionales es como el predicamento de los Estados Unidos. Tienen que hacerlo. Creo que a pesar de esta experiencia democrática en Irak... Creo que a pesar de esta experiencia democrática en Irak... y ahí dentro de no demasiado tiempo, tampoco va a poder sostener una democracia o soportar la existencia de una democracia en Irak. Pero creo que después de la caída de las torres, Estados Unidos cambió su posición. Creo que la postura de ellos ya no es la utopía de Fukuyama de llevar la democracia a todo el mundo. Creo que están combinando un intervencionismo internacional con un aislamiento interno. Creo que su política es ahora que nos isolamos nosotros mismos, pero solo controlamos el mundo en el que nuestros intereses se tratan. Creo que están cerrándose en sí mismos y simplemente abriéndose para controlar aquellas partes del mundo que les permiten estar más tranquilos. En cuanto a la deuda externa, no soy economista. Pero lo que encuentro aquí interesante es que creo que los Estados Unidos son económicamente mucho más frágiles de lo que parecen. Pero creo que los Estados Unidos económicamente son mucho más frágiles de lo que parecen. Y creo que todos los Estados Unidos se tratan de hacer más frágiles de lo que parecen. Creo que uno los ve como autosuficientes, como que producen suficiente comida, pueden vivir de lo que producen, vivir solos, aislarse, pero no pueden. Y creo que todas las actividades políticas aún la invasión a Irak se hizo con esta idea. Saben que si a nivel internacional pasa algo con la economía, los que van a sufrir el golpe más fuerte van a ser los Estados Unidos. Por eso, para decirlo en pocas palabras, creo que Immanuel Wallerstein estaba en lo correcto. Creo que en lugar de estar viviendo una era de hegemonía estadounidense, creo que el Imperio Americano ya está en crisis. Creo que ya están perdiendo. Creo que ya están perdiendo. Ya están perdiendo su posición global en el mundo. Creo que este nuevo militarismo es solamente una respuesta desesperada como un manotazo de ahogado. Ok. Ok, gracias. 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 Gracias.